Bueno, como creo que esta va a ser la última correa de distribución que voy a cambiar a mis automóviles, os voy a enseñar cómo se la vamos a cambiar aquí a Lopel Combo, que es de año 98. Es una operación bastante sencilla, pero bueno, tiene sus cosas. Y poco a poco os voy enseñando paso a paso cómo es el procedimiento. Hace falta poca herramienta, pero sí que hay que saber muy bien lo que se hace, porque de equivocarse, pues las válvulas se destrozarán o no arrancarán porque la bomba no está bien calada, etc. Así que bueno, vamos a ver el vídeo. ¡Vale! Antes de nada, recordarte que solamente tú eres el responsable de tus actos. Esta es una operación que aunque es bastante sencilla, también es bastante delicada, porque de no hacerla correctamente puedes causar una avería en las válvulas de gran importancia, o que el motor no vuelva a arrancar, ya que la bomba no está calada en su punto correcto, por lo que te pido que prestes mucha atención a cuánto detalle se hace referencia en este vídeo. Y no te preocupes, porque de hacerlo así, todo saldrá bien. Comenzamos por sacar la rueda delantera para facilitar retirar después la tapa de la correa. Sujetaremos la parte baja del motor, a la altura del cárter, del aceite, con un gato hidráulico o similar. Sacaremos las dos correas de servicio, la del alternador y la de la bomba del agua. Ya de paso podemos comprobar si la polea de la bomba de agua cabecea algo, y la del alternador si gira suave o tiene algún tipo de ruido o tropiezos. Sacaremos el filtro de aire para que no moleste durante la operación. Después sacaremos el taco de sujeción del motor. Tiene dos partes. Retira primero los dos tornillos que lo unen. Antes de sacar estos dos tornillos, definitivamente, ajusta la presión que ejerce en ese punto el motor, ya que lo está sujetando. Los tornillos deberían salir las últimas vueltas con la mano, sin ayuda de herramientas. Retiraremos todos los tornillos de la tapa de la correa superior e inferior. Hay tres tornillos que son más largos que los demás. Hay que tenerlos en cuenta a la hora de montarlo. Bloquearemos las poleas de la bomba de inyección y la del árbol de levas. Las otras dos no hacen falta. Se bloquean con un tornillo largo de métrica 6, como vemos en la foto. Con una llave del número 24 moveremos la polea del cigüeñal hasta que enfrentemos la marca que hay impresa en ella con un saliente que hay en el cárter indicador para tal fin. Continuamos aflojando el rodillo tensor de la correa y lo sacamos, ya que lo reemplazaremos por otro nuevo. Aunque de sustituir solamente la correa se le puede poner grasa en el interior del rodamiento, sacando previamente la tapa guardapolvos de ese rodamiento. Seguiremos con el rodillo de apoyo y de no ser nuevo podemos introducirle grasa dentro de él, en la pista de rodadura de las bolas, igual que hicimos en el otro rodillo. Sacamos la correa usada y en su lugar ya podemos poner la nueva. A partir de ahí comenzaremos la operación inversa, montando primeramente el rodillo de apoyo y luego la polea tensora. Al tornillo le pondremos una gota del octite 270 o similar, para bloquearlo y que no se afloje con las vibraciones. Todo esto es a modo de seguridad, aunque no es realmente imprescindible. Continuamos montando el rodillo tensor de la correa con una gota del octite 270 y lo dejamos sin acabar de apretar. Es importante introducir un tornillo en la parte de abajo de la pieza que sujeta el rodillo. Ese punto hace de giro para la tensión de la correa. Lo siguiente es tensar el rodillo tensor de la correa, colocando en su lugar la pletina cerada, que será la que marque la tensión de la correa. Una vez montada completamente la correa, verificamos de nuevo que la marca de la polea del cigüeñal está en su posición correcta. De ser así, apretamos bien el tornillo del rodillo tensor. A partir de ese momento, la lámina de acero ya no tiene emisión alguna ahí, pero la dejaremos instalada y retiramos el tornillo donde pivotaba el rodillo tensor. Es importante tenerlo en cuenta porque de no hacerlo, así no podremos montar luego la tapa de la correa. Soltaremos a continuación los dos tornillos que bloqueaban las poleas de la bomba de inyección y la del árbol de levas, y con la llave 24 y un prolongador largo, movemos el cigüeñal hasta dar al menos cuatro vueltas al motor. De esa manera, si hubiera algún problema con las válvulas y la cabeza de los pistones, el motor se quedaría clavado, y sería porque la sincronización entre cigüeñal y árbol de levas no es correcta, por lo que habría que revisar todos los puntos críticos de las poleas. Si todo gira correcto, si el cigüeñal no hace paradas en seco, todo indica que el trabajo se realizó correctamente, así que solo queda montar todo lo que fue necesario desmontar anteriormente y cruzar los dedos. Gracias por llegar hasta aquí, y si crees que este vídeo puede resultar interesante, no dudes en compartirlo con tus amigos o en las redes sociales. Muchas gracias, y espero haberte sido de utilidad. Bueno, pues aquí vemos a mi amigo Pablo, que gracias a él que me ha echado una mano, hemos podido resolver la cuestión del cambio de correa de distribución, pues satisfactoriamente. Es un experto, lleva muchos años con el tema este del automóvil, y bueno, ahí le vemos apretando los últimos tornillos. Bueno, pues finalizando la obra, Pablo va a darle a ver si hemos acertado, dale Pablo, lo ha dicho. Bueno, pues parece que nos ha tenido el suerte, parece que tuvimos suerte, y la combo funciona con su correa y su kit de distribución nuevo. Así que dale, espero que el vídeo os sirva, o si tenéis que hacer algún cambio en la distribución de nuestra combo del año 91. Se ha arrancado la primera. No se ve la otra.